Con su permiso, compañera diputada Tiara Xelesque de Ariño, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, acompañada del compañero José Luis Toledo Medina, y la compañera Ana Yamín Pamplona Ramírez. Buenos días. Bienvenido, licenciado Efraín Villanueva Arcos. Entiendo que llevo como cuatro meses al frente de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Bueno, entiendo que al ser usted nombrado en sustitución de Alfredo Arellano, la Subsecretaría de Energía se incorporó a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Bueno, es la información que yo tengo. En realidad, es importante, yo siempre lo he dicho, que para intentar encontrar una respuesta por parte de servidores públicos, pues hay que conocer su trayecto de dependencia, ¿no? Porque eso habla de sus aciertos, de sus insuficiencias, deficiencias, errores o desviaciones que han tenido durante su, vamos a llamarle, carrera pública. Entiendo que usted fue diputado de la onceava legislatura. Además de eso, entiendo que fue director general de sustentabilidad de la Secretaría de Energía. Además, fue presidente del Instituto de Administración Pública y también director general de servicios coordinados de educación pública. Fue rector de la UCRO, de la Universidad de Quintana Roo, secretario de Educación y Cultura. O sea, una carrera de servidor público. Y vuelvo a repetir que servidor viene de siervo. Bueno, en la Edad Media tenía un sentido peyorativo, ¿no? Usted es sociólogo, lo sabe. Eran los criados de la nobleza, ¿no? Y José María Morelos y Pavón le cambió el sentido a esta, a este epíteto. Y llamándose a sí mismo siervo de la nación. Por lo que un servidor público se debe al pueblo, ¿no? Por eso es servidor público. En razón de eso, y siendo usted chetumaleño, de los pocos que tiene este gabinete, por cierto, pues sí es importante hacer una evaluación sucinta de los resultados que usted ha tenido en cada uno de los cargos, que sin duda alguna, me imagino, ha puesto sus mejores capacidades al servicio de estas instituciones para servir a Quintana Roo, a los quintanarroenses. Y por lo mismo, entiendo que usted debe tener un diagnóstico completo, no por tener cuatro meses, no va a tener la experiencia, la capacidad, la preparación para tener un diagnóstico de que el contexto en que estamos viviendo actualmente es un contexto de crisis múltiple. Es decir, usted sabe perfectamente las causas y los efectos de la crisis económica que vivimos, que no es nueva. Sin duda alguna, conoce los impactos de la pandemia que paralizó la planta productiva mundial. México no fue la excepción, Quintana Roo tampoco. Y además, por eso le llamo crisis múltiple, porque estamos inmersos en una crisis climática que se traduce por lo menos en Quintana Roo, en sequías, en incendios forestales y para cerrar con broche de oro pues los huracanes, ¿no? Que por cierto, tenemos a Iota en Nicaragua haciendo destrozos en este momento. Esperamos que no llegue aquí también a provocar más daños de los que ya tenemos. en razón de eso, yo sí creo que sus credenciales como servidor público para estar al frente de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en el Estado están sobradas. por lo que voy a permitirme preguntarle le voy a entregar mi pliego de peticiones para que me pueda contestar por escrito si es posible. a la mayoría le hemos pedido esto y no nos han respondido esa es la verdad y bueno este el estilo acartonado de las comparecencias yo creo que debe desaparecer la gente debe comportarse como seres humanos sensibles ante la conflictiva que enfrentan y deben de tomar como marco referencial pues que todo problema se resuelve si solo si incorporamos a la sociedad a resolver estos problemas. Bueno este equipo fue millonario y ya no sirve también hay que preguntarle que lo compró si no inflaron los precios. Bien la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente por supuesto que inició sus funciones el 17 de noviembre del 2020 con el sexenio que estamos viviendo lleva cuatro años mediante la función protección ambiental la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente atendió siete programas presupuestarios los que yo vi en el anexo de la glosa del informe en el programa presupuestario E017 que habla sobre gestión de residuos y de competencia estatal me bueno omito la argumentación porque de sobra usted lo conoce y el mismo tema ya indica cuál es el reto pregunto existe realmente la separación de los residuos ya que los rellenos de Chetumal Playa del Carmen y Cancún están casi por saturarse las empresas que tienen la concesión y son encargadas de ello realmente cumplen con su objetivo ya vemos ahí que en Cancún hay un conflicto una segunda pregunta sobre este programa presupuestario será posible tener una planta recicladora en vez de rellenos sanitarios dadas las características de nuestro subsuelo programa presupuestario es 064 cuyo título es ordenamiento ecológico que han hecho al respecto sobre el ordenamiento ecológico ya que el desorden ecológico se ve por todas partes programa presupuestario e 105 perdón e 101 cambio climático que se ha hecho desde nuestra capacidad como estado para enfrentar este fenómeno cuatro programa presupuestario e 105 sustentabilidad del agua suelo y el aire consideran que la sustentabilidad sea una realidad si continúan autorizándose construcciones y proyectos sin control y sin respetar la norma ecológica los fraccionamientos y colonias nuevas no tienen áreas verdes como lo establece la ley porque el programa presupuestario es 109 sistema estatal de información ambiental que ha hecho al respecto ¿cuáles son los indicadores estatales en este tema ambiental? Programa presupuestal e-029 educación ambiental ¿para quién? ¿y en dónde se educa al respecto? Programa presupuestario E-115 desarrollo forestal lo hacen ya que existen en los municipios más grandes islas de calor debido al incumplimiento de la normatividad y no hay reforestación como tal Programa presupuestario E-030 evaluación de impacto y riesgo ambiental estatal ¿existen resultados de esas evaluaciones? ¿cuáles son? ¿en la expedición de licencias y permisos de construcción y o proyectos estatales contemplan los resultados e indicadores de la evaluación de impacto y riesgo ambiental estatal? Es cuanto agradezco las respuestas puntuales y al terminar le paso mi cuestionario muchas gracias gracias diputado con mucho gusto le doy audio por favor mire lo primero la primera observación que hizo de que la subsecretaría de energía pasa a SEMA todavía eso no está seguramente ustedes conocerán pronto de una solicitud de reforma a la ley orgánica para que el tema de energía en efecto sea incluido en la secretaría de ecología y medio ambiente ese es un tema que yo mencioné simplemente se incluyó una actualización en el programa estatal de desarrollo porque estamos buscando justamente que el tema de energía y el tema de medio ambiente podamos ir irlo trabajando los residuos aquí es importante mencionar que los residuos sólidos urbanos son competencia municipal según la constitución todo lo que corresponde a los residuos que se generan en los negocios en los domicilios particularmente eso los controla y los administra las autoridades municipales los residuos de manejo especial son los que son competencia del estado y de los residuos de manejo especial el mayor volumen es el que se tiene con los que se hace y que se hace Gracias. Decía, diputado, que los residuos sólidos urbanos son competencia del municipio. Nosotros, evidentemente, hemos realizado varios acercamientos, varias propuestas para atender y apoyar la realización de estas tareas por parte de los municipios. Yo coincido con usted, el concepto de relleno sanitario es un concepto que ya no lo debemos de seguir utilizando. En la mayoría de los países modernos ya no existen rellenos sanitarios. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas de atender los residuos. Yo mismo he acercado a los presidentes municipales con propuestas de varias empresas que, desde tecnologías de termovalorización, o sea, que incineran con controles adecuados, hasta recientemente una tecnología de vitrificación, que lo que hace es compactar todos los residuos sin ninguna emisión y sin ninguna disposición final, porque lo que van a hacer con esa vitrificación van a ser pellets que tienen un alto poder calorífico y los van a exportar. O sea, esa es una propuesta muy interesante que inclusive recientemente yo invité a los cuatro presidentes municipales del sur, a Otompe Blanco, Bacalar, Carrillo Puerto y José María Morelos, para que conozcan de esta iniciativa de una empresa que simplemente pretende también resolver el problema de qué hacemos con los residuos, porque en efecto hoy tenemos el problema aquí en Chetumal de un basurero, porque no es un relleno sanitario, desafortunadamente. Ahí sabemos que hay un diferendo antiguo, de más de 10 años, entre el municipio con la empresa concesionaria. La empresa concesionaria no ha hecho nada, pero en fin, esto es un tema que estamos también, por instrucciones del gobernador, acercándonos con el municipio y ofreciendo todo el respaldo de nuestra parte para poder resolver un problema ambiental que tenemos en el estado. Inclusive aquí ya ha habido visitas de la Procuraduría, ha habido ya inclusive un dictamen que se le ha entregado al municipio para que puedan atender esta problemática. Ciertamente hoy hay una separación, digámosle manual, de pepenadores, de gente que simplemente trata de separar algunos de los residuos que pueden tener valor, el PET, el vidrio, el metal, y eso es lo que hay también empresas que se dedican al reciclamiento, este tipo de cosas. Pero yo coincido con usted que el concepto de relleno sanitario lo debemos de erradicar y no debemos de tener relleno sanitario. Hoy, por ejemplo, tenemos un problema ambiental en la laguna de Chaguchú, con un relleno sanitario que ya fue clausurado, el de Sufre y Calla, que está ahí en el municipio de Isla Mujeres, pero que no se cerró adecuadamente y está generando problemas de elixiviados y problemas de contaminación al cuerpo lagunar que estamos tratando de proteger. De manera que sí, tenemos nosotros identificados eso, esas problemáticas, y estamos intentando precisamente atenderlas. Sobre el tema de cambio climático, yo comentaba hace un momento a la pregunta que también a ese respecto hizo la diputada Tiara, de que tenemos un proyecto muy interesante de rutas de descarbonización que tiene un efecto y un impacto muy directo sobre el tema de cambio climático. O sea, hay una selección de acciones que estamos previendo y además las estamos previendo con varios sectores que tienen que ver precisamente con tareas de energía, tareas que tienen que ver con la parte de protección forestal y otras actividades que tenemos desarrolladas de un total de 12 acciones prioritarias que tienen que ver específicamente con ese tema de cambio climático. En relación a la sustentabilidad del agua y del suelo, evidentemente aquí la responsabilidad que recae en la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente es el que se cumpla con la legislación y para eso las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de riesgo ambiental que nosotros emitimos en todo caso se van ligando con todos y cada uno de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento que establecen precisamente criterios de densidades, de cuartos, de hotel, de residencias, de áreas verdes, etc. Esto es lo que nosotros hacemos y revisamos cuando se emite una manifestación de impacto ambiental. Los indicadores ambientales que tenemos ustedes los pueden consultar en el sistema de información ambiental de la Secretaría que yo les comentaba. En materia de educación ambiental hay un plan estatal de educación ambiental. Tenemos muy claramente establecidos cuáles son las acciones que se realizan en escuelas primarias, en escuelas secundarias y de otros niveles precisamente dentro de esta acción global que tenemos en materia de educación ambiental. Hay inclusive un centro de educación ambiental para el cambio climático aquí en Chetumal y hay otro en Cancún que estamos tratando de rehabilitar porque se entregó la administración pasada pero ha enfrentado una serie de problemas estructurales y estamos tratando de resolverlos. En materia de desarrollo forestal yo comentaba hace un momento de que sí hay una serie de tareas muy importantes. Falta mucho por hacer, este diputado, estoy de acuerdo con usted, falta mucho por hacer. Todavía tenemos nada más tres ejidos con planes de certificación, pero sí tenemos más de 143 predios forestales con planes de manejo lo cual implica que un plan de manejo es cómo aprovechar sustentablemente el bosque. O sea, cómo darle a los ejidatarios, a los dueños del bosque un beneficio y al mismo tiempo que este beneficio no se traslade a una destrucción del potencial que tenemos de conservación y todo lo que aportan las selvas. Las selvas tienen un gran servicio a la sociedad, que ese es también un concepto que a nosotros nos interesa fomentar. Que la gente entienda de que tener ahí manglares, que tener arrecifes, que tener selvas altas, inclusive acauales, representan servicios ambientales porque conservan el agua, porque capturan el carbono, en fin, porque hay muchos otros elementos que si les pusiéramos valor, pues realmente eso sería muy, muy importante y muy caro, pagar todo eso. Entonces, los programas de pago por servicios ambientales se están realizando en el Estado para que los dueños, sobre todo de los recursos, no tengan tanta tentación de buscar un cambio de uso de suelo, de vender una tierra para que ahí se desarrolle algún otro proyecto. Entonces, y todo eso estamos intentando de incluirlos en los programas de ordenamiento que, como ya decía yo, pues llevan avances importantes, sobre todo en los municipios donde todavía no están terminados. Pero tenemos ya avances, por ejemplo, en el caso de Tulum, tenemos avances del 90% y en el caso de Carrillo-Puerto, Morelos y Bacalar, avances del 70%. Entonces, yo le decía a la diputada que en el caso de Bacalar, yo espero que en febrero ya tengamos completo. Son programas que llevan tiempo porque requieren de consulta pública, o sea, para que la gente misma pueda opinar y pueda decir, oye, pues esos usos de suelo que estás poniendo no me convienen y que pueda realmente, todos podamos comprometernos al cumplimiento de los programas. Entonces, eso sería lo que yo comentaría a reserva de que ya si usted me deja su documento, poderle hacer también llegar por escrito precisiones mayores sobre sus cuestionamientos. Con mucho gusto. Gracias.